Si quieres impresionar y hacer la diferencia, Herbal Arrangements es tu solución. Arreglos de fruta. Los mejores arreglos de fruta se apara su fiesta. Herbal Arrangements, 305-861-1771. Ya saben, un hermoso presente de frutas frescas para esa linda ocasión. 305-861-1771. Como dice mi amigo Ferrer, el sandunguero de la salsa.